Luis, juez, está escuchándonos. Hola Luis. Hola Diego, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Bueno, habrás escuchado, si mirás las noticias, habrás escuchado que va a insistir Cristina Fernández de Kirchner mañana en el Senado con Doñate y su nombramiento. ¿Qué te parece? Estoy en el Senado de la Nación, así que, bueno, era absolutamente predecible, lo dije el día que estuve con Bocha hablando la vez pasada. Estamos frente a personas que no respetan la ley, que no respetan el orden, que no están dispuestos a someterse a los mecanismos democráticos. Se llenan la boca hablando de democracia, pero claramente tienen conductas autoritarias, fascistas, destituyentes. Hay que, no, 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 te lo digo, tengo muchos años en el ejercicio de la profesión, no conozco, no soy un especialista en la historia del derecho, pero no conozco, no tengo conocimiento de una desobediencia de la autoridad de semejante magnitud y de semejante nivel de conflicto de poder que se va a generar. La verdad es que son unos bárbaros, lo digo con todo respeto, con mesura. Probablemente no será la tranquilidad que tenga mañana el cuerpo en el recinto cuando hablemos de este tema, pero son unos bárbaros, son unos salvajes increíbles. Esta gente van por todo en serio, cuando dijeron que venían por todo, vienen por todo en serio. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué vas a plantear vos personalmente mañana? ¿Cómo te imaginas esa situación? Va a ser una sesión muy tensa porque claramente no nos van a dejar opinar, no nos van a dejar hablar. Fíjate un dato, Diego, un dato que no es menor y que habla del nivel de perversidad que tiene esta gente. Capaz que la palabra perversidad, bueno, pero es la que me viene a la cabeza, ya le voy a preguntar a Tariq si se le ocurre otra. Pero digo, es antirreglamentario porque la presidenta del cuerpo lo que tiene que hacer conforme al reglamento de la Cámara es hacerle saber al presidente del Consejo de la Magistratura los nombres propuestos por los presidentes de la bancada. Pero ella mañana lo va a someter al pleno del cuerpo. Va a llevar a... Por eso la gravedad institucional no tiene precedente. Vamos a entrar a colisionar uno de los... El Senado de la Nación, que es uno de los poderes, que es el poder legislativo, contra la cabeza del poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Va a querer legitimar un acto absolutamente irracional, ilegal, arbitrario. Va a querer legitimar un despojo, que es quitarle a la oposición una banca del Consejo de la Magistratura y va a utilizar como escribanía el Senado de la Nación. Mirá si no es perverso lo de Cristina. Esa mujer ha tomado el Senado, ha cooptado el Senado para resolver sus problemas personales. Acá se defiende, acá alega, acá ataca a la Cámara y al Tribunal Oral que la acusa y mañana acá va a usar el Senado de la Nación, una institución que debería estar al margen de esta cuestión para darle forma y formato legal a un terrible desacato. Sí, juez, dos preguntas. Uno, si hay ya una decisión de Juntos por el Cambio sobre qué hacer mañana. Si ir a la sesión y dar el debate o si no asistir, si hay alguna definición al respecto. Y la segunda es, si va a estar Cristina Kirchner, porque ella formalmente está a cargo de la Presidencia de la Nación, con lo cual se planteaba la posibilidad de que no esté presente en la sesión. Y el Presidente no está, ella está en ejercicio de la Presidencia. Así que, fíjate que la convocatoria de la sesión de mañana y el tema del quemario lo firma la Presidenta alterna. No, no, en esto le cae como anillo al dedo, como anillo al dedo. Alberto demoró su llegada a la Argentina, ella tiene ahí. Para esto va a utilizar todos los recursos. Uno de los recursos es hacerle poner la cara a la Presidenta alterna del cuerpo. Para ella, el día de mañana no va a aparecer el registro en la historia, diciendo, no, no estaba yo, yo estaba presidiendo la Nación. Pero es de una barbarie poca vez se vista. Y van a asistir, perdón, la otra parte de la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Bueno, nosotros tenemos una reunión de bloque mañana a las 10 de la mañana, seguramente ahí tomaremos la decisión en el conjunto. Yo creo que es una sesión en la que no podemos enostar. Pero no podemos enostar porque esto hay que ponerlo en evidencia. Esto hay que decirlo. ¿Cómo, cómo, cómo? No sé, no quiero adelantarte, voy a decir cuál es mi opinión. No, seguramente es la misma que sostener mañana en la reunión de bloque. Creo que es un momento para estar. Esto hay que poner en evidencia este nivel de locura y de colisión de poderes a la que nos va a meter el capricho de una señora que está dispuesta a violar todos los preceptos legales y a desobedecer la máxima autoridad judicial. Vuelvo a repetirte. No, no conozco, no tengo precedentes. Perdón, Pablo, sí. Ahora, senador, concretamente eso digo. Cristina quiere poner mañana al Senado a discutir el tema del Consejo de la Magistratura por una orden de la Corte. ¿Este conflicto de poderes intenta paralizar al Consejo de la Magistratura? Yo creo que sí. Creo que en definitiva va a generar una paralización del Consejo de la Magistratura porque el Consejo de la Magistratura deberá ver qué decisión toma, de qué momento. Te pregunto una cosa, Pablo, ustedes que son inteligentes ahí, que pueden razonar. ¿Cómo el devenir del tiempo puede convertir el lícito a un acto ilícito? Pasó una semana, hace una semana la Corte le dice este mecanismo de dividir el bloque es absolutamente inoponible. Ustedes tienen un árbitro, un engaño, una maniobra que pretende quedarse con un lugar que no le corresponde. Cristina deja pasar ocho días y vuelve a insistir con la misma maniobra que hace pensar que hoy esto es legal y la semana pasada era ilegal para la Corte. Y va a insistir en esa situación, entonces la Corte seguramente entraremos en todo otro tobogán de reclamos judiciales que seguramente paralizará pero mientras tanto vamos a entrar en una colisión de cabezas de poderes en la presidencia del Senado con la presidencia de la Corte y la Argentina mirando cómo esta mujer convierte la Constitución, las leyes y las órdenes judiciales en absolutamente nada, absolutamente nada, es basura. Estamos complicados, estamos en las peores manos, realmente estamos en manos de gente sin ningún tipo de escrúpulos. Cuando dijeron, Diego, te vuelvo a repetir el concepto, que venían por todo es la única verdad que cumplieron, vinieron por todo, no tenga duda. Pues eso le quería preguntar justamente, ¿va a volver a plantear un reclamo judicial sobre lo que puede llegar a ocurrir mañana en el Senado? ¿Va a volver a judicializarse por su parte esta situación tan irregular que está protagonizando Cristina Kirchner? No, no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda. Yo no he venido al Senado de la Nación a actuar de empleado de esta mujer. A mí no me va a amilanar sus gritos, su poder, su atropello. Te lo digo, me podrá ir bien o mal en la vida como me ha ido muchas veces mal pero a mí no me va a amedrentar, ni me va a asustar, ni me va a cobardar. Claramente la voy a enfrentar en los estados judiciales, en el recinto, si se anima a bajar al recinto, en todos los lugares como corresponde. Yo no voy a tolerar semejante falta de atropello, porque no por una cuestión personal. Sería un cobarde y no tendría cara para mirar el día de mañana a mis hijos diciéndole que esta mujer vino a mí, me pegó cuatro gritos y me escondía bajo el escritorio. No se la voy a dejar pasar. Como no se la dejé pasar estos siete meses. Así que vamos a dar la pelea que tengamos que dar. No es por juez, no es por la minoría, no es por la segunda minoría, no es por la silla del consejo de la magistratura, es por la república. Esta gente, mirá, vos podés convertirte en un destituyente aún sin tener un tanque en la Plaza de Mayo. Y esta es una actitud destituyente, y esta es una actitud golpista, y esta es una actitud fascista. Desobedecer una orden judicial de la máxima autoridad judicial por parte de la vicepresidencia de la Nación, la presidencia del Senado, y utilizar el Senado, utilizar el Senado cuando el reglamento claramente dice que lo único que tiene que hacer ella es comunicarle al consejo de la magistratura, pero utilizarlo de escribanía para que le den viso de legalidad y formalidad a un atropello a la justicia. Realmente, me vuelvo a repetir, el concepto no tiene precedentes jurídicos en la República Argentina. Juez, ¿y qué espera usted que haga el consejo de la magistratura si Cristina Fernández de Kirchner se sale con la suya? Porque cuando se designó a Doniate en lugar de a usted, se le tomó juramento y comenzó a trabajar como si fuera legítimo su designación. ¿Usted qué espera del consejo y qué le va a pedir? Yo no soy de los que presiono a la justicia para ver si puedo sacar una ventaja, no tengo esa conducta. Bueno, de hecho, he tratado de ser lo más prudente y cuando me dijeron el otro día que había que presentar un escrito pidiéndole al presidente de la corte que los tomara juramento, dije, hagan lo que tengan que hacer, cuenten con mi firma, yo no tengo una urgencia ni los voy a poner en una pieza. Pero lo que dice Rolo está bien porque es, ¿espera Luis Juez solidaridad, por lo menos de los consejeros de Junto por el Cambio? ¿Estás esperando, Luis, que ellos hagan tal o cual cosa, por lo menos para mostrar que están alineados con vos y con lo que dijo la Corte Suprema? Yo creo que si el presidente de la Corte, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, firma una sentencia, la característica que firmó la semana pasada, con los fundamentos y con los argumentos técnicos, jurídicos, pero también de hecho, que manifiesta que no cambiaron absolutamente nada, sino que el capricho se vuelve a repetir, ya ahora con una maniobra un poco más urdida, y le toma juramento, bueno, estamos en una situación compleja. Ustedes, esto no es una cuestión de leguleyo, o sea, alguien me deberá explicar cómo este acto tiene viso de legalidad cuando la semana pasada la misma Corte dijo que era una maniobra, era un ardis, ¿no? A ver, la Corte había también dictado la reposición del procurador Sosa, y Sosa nunca fue repuesto, el caso Badaro, ahí de los jubilados, tampoco se le acató ese fallo de la Corte, es decir, ya hay antecedentes, Luis, del kirchnerismo desoyendo a la Corte, y el mundo sigue rodando, y el país sigue, eso es lo raro, ¿no?, de entender que la Corte dé una instrucción y sin embargo pueda ser desoida. Obaldo. Sí, juez, ¿se siente más acompañado, esta vez, por Juntos por el Cambio, que en el momento en que todo esto comenzó? Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Yo, yo, no es un problema personal, lo vuelvo a repetir, y yo las cosas no las pongo en planos personales. Pero tiene dudas por lo que escuchamos. Este es un problema institucional gravísimo. Pero tiene dudas por lo que escuchamos. Un problema institucional, bien. ¿Cómo, Sigo, Juntos? Digo, pero tiene dudas por lo que estamos escuchando. Bueno, yo te vuelvo a repetir, no es una cuestión personal, es un tema institucional gravísimo. Yo sé lo que voy a hacer. Yo la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de una orden judicial. Ahí está. Por desobediencia a la autoridad. Yo ya puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. La Corte le ordenó, la semana pasada, en una sentencia con la composición anterior a la Corte. Hasta el 14 de noviembre estamos con esta composición. Del 14 de noviembre yo también fui propuesto para la nueva constitución del Consejo de la Magistratura. A esa orden de la Corte también le incumplió Cristina. Yo ya estaría en condiciones y claramente me voy a sentar a estudiar a ver cuál es la decisión, pero tengo claramente tomada la decisión de denunciarla penalmente. Pero bueno, ahora estamos frente a otro vasallamiento de Cristina. Vuelve a insistir con una mecánica, con la misma modalidad, y ahora sí, utilizando al Senado de la Nación para darle forma de legalidad a una irregularidad claramente demostrada por la Corte. Bueno, ahora habrá que ver. Yo creo que en esto vamos a estar todos juntos porque la verdad, el atropello institucional que la vicepresidenta está cometiendo va mucho más allá del nombre propio de cualquier dirigente, de cualquier senador. Así que creo que en esto vamos a estar todos espalda contra espalda. Luis Juez, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta mañana.